Ya lo habíamos anunciado, venimos con unos minutos de atraso. Me voy a saludar a Gabriel Schunker, que es el CEO de la empresa Boy, este actual ambicioso proyecto de servicios en la estación ubicada sobre la Ruta 29, allí en el acceso a ranchos, y que ahora trabaja bajo la bandera de combustibles Boy. Gabriel Rubén te saluda, gracias por atenderme, buen día. Rubén, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia, para toda la zona. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Cómo va Boy? ¿Va yendo Boy? Va yendo. Primero, bueno, el CEO es demasiado grande, eso es jalo para los dueños de la petrolera. No, 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 el CEO es el vocero. Yo tengo la autorización de algún dueño de la empresa, me dice, el CEO es Gabriel. ¿Y vos qué sos? Yo pago el café, me dice el dueño. Bueno, listo. No, bueno, queda demasiado grande ese título. Nada más que con administrador o responsable de la firma está perfecto. Bueno, así que bueno, aquí estamos trabajando. Contame, contame, este, de qué se trata el actual proyecto Boy 2024. Veo obras allí en ese amplio predio de la estación de servicio que durante muchos años se la conociera aquí como la estación de servicio de Torrici, esta es la verdad de la historia. Claro. ¿Eh? Para ubicarla bien. Hace muchos años comenzó siendo la Isaura, ¿eh? Con el tiempo aquello. Bueno, este, ahora bajo la bandera voy, bajo una nueva administración y con un proyecto que, si no estoy mal informado y sé que no lo estoy, incluye a futuro la prestación del servicio de GNC. Sí, exacto, exacto. Hace más o menos un año y medio que nosotros empezamos en tratativa de abanderamiento con la compañía que pertenece a un grupo llamado Grupo Calpa y que tiene en sí la refinería Reci Pampa que se encuentra en la colonia 25 de Mayo. Este proyecto nació como un proyecto bajo costo, low cost, las llamadas low cost. Después, bueno, en el intercambio de un montón de cosas, este proceso de tener el combustible debajo de la línea principalmente del competidor que es YPF, no se pudo lograr. Ahora volvimos a retomar esas negociaciones y estamos en un proceso nuevamente de cambio en la estación de servicio con todo lo que tiene que ver con mejorar, primero, concientizarnos de que somos servicios al cliente. Y es por donde queremos apuntar ahora con la nueva firma que se hizo cargo a partir de diciembre de la empresa de la estación de servicio hoy. Un proyecto bastante ambicioso que quiere ser novedoso y dar servicio tanto a la gente de ranchos como también a la gente que nos visita, que transita la Ruta 29, tanto gente de todos los días y gente que usa la ruta para, no sé, irse de vacaciones o para irse un fin de semana largo, no sé, a Tandil o eso. Así que, bueno, el proyecto inicial es la obra de la tienda, todo lo que es el minimercado, que en la compañía le denominan tiendas RE, y que hoy en día está muy de moda las tiendas en las distintas estaciones de servicio, ya que son el lugar de concentración de gente, de mayor concentración de gente. Entonces apuntamos usando el espacio que tenemos para abrir un espacio para la parte de atrás de la estación, en donde va a haber un sistema de mesas, en donde la gente va a poder sentarse ahí a apreciar el paisaje, va a haber un espacio verde, un jardín de invierno, después obviamente la ampliación todo para adelante, que ya es algo muy bonito. Después, bueno, remodelando todo el predio, también vamos hacia dar un servicio de lavandería para los camioneros que paren en la estación de servicio, duchas completamente nuevas. Y por supuesto, bueno, estamos en tratativas de traer todo lo que es Medialunas y todo lo que es de una firma muy conocida de La Plata. De La Plata. Exacto. ¿Y eso sería diario? ¿Diario? ¿Eso sería el servicio que deberían prestar diariamente? Exacto, diariamente. Exacto, exacto. ¿En cuanto al restaurante, la parrilla, el servicio de gastronomía, está incluido en el proyecto? Sí, exacto, exacto. Por ahora, el proyecto original es solamente todo lo que es sándwiches, hamburguesas, como una tienda convencional de cualquier estación de servicio. Sí. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y bueno, después ya está en proceso de todo lo que es planificación, la obra de la construcción de la estación de servicio de gas. Que eso es más o menos, bueno, burocráticamente... Eso es 20-25. Sí, sí, exacto. Sería más o menos para principios del año que viene. Porque bueno, es muy burocrático, hay un montón de papeles que hay que hacer y todas esas cosas. No es agarrar y decir, lo quiero poner acá. Y la novedad es que va a ser la única en la Ruta 29 y en toda esta zona que va a tener servicio de carga ya para camiones. Carga para camiones. Claro, cierto que me comentaste, esto me sorprendió porque soy un neófito en la materia, que andan camiones acá. Ah, sí, 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 me sorprendió. Claro, sí, esto por ahí, mucho en esta zona no se usa, pero bueno, ya yendo más para abajo del mapa, digamos, para el lado de la Patagonia, está muy usado. Eso optimiza los costos. La compañía también fomenta eso, porque bueno, nada, es una compañía 100% argentina. O sea... ¿Me dijiste que la refinería, Gabriel, me dijiste que la refinería, la relacionaste con 25 de Mayo, es ahí en Río Negro, casi en límite con Neuquén, o yendo de Río Negro para La Pampa? Claro, es Colonia 25 de Mayo, en La Pampa, exacto. Ah, es La Pampa, ¿es La Pampa ahí ya? Eso es La Pampa. Ah, es La Pampa, es La Pampa, sí, casi llegando a Río Negro. Claro, exacto, está la compañía ahí, la refinación del crudo está ahí, y después están las plantas de distribución, que es de donde nos llega el combustible a nosotros, que están en Junín, y bueno, nada, después... Recuerdo bien ese tramo, porque hay que encontrar un tramo de... 8, 10 kilómetros de ruta, en el estado que en algún momento, supongo que lo habrán arreglado, que en algún momento tuvo ese tramo de la ruta ahí. Hablamos de ese tramo de entre 25 de Mayo. Sí, sí, sí. No, la arreglaron, anduve hace poco por esa zona. Bueno, sí, si pudiste volver en el mismo auto que fuiste, porque la arreglaron un poco. Peor están otras rutas que hacen... Bueno, Gabriel, y una inversión importante estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. También hay que recalcar que a raíz de la inversión esto va a dar puestos de trabajo para la gente de rancho. O sea, una vez que esté todo armado, todo lo que es el servicio, la estación de gas, el servicio que queremos brindar, a dónde queremos comenzar. Que descuento va a ser las 24 horas. Exacto. Esto va a ser un lugar de encuentro para la gente, no solo afuera, sino para la gente de rancho. Que nos conozcan como antes, de que parábamos a comer un choripano, un buen asado en la parrilla. Decime una cosa, en ese jardín hermoso, para mirar el paisaje, está todo bárbaro, pero algunos que conocemos el paisaje, medio de memoria ya, va a haber un buen televisor y se podrá ir a ver el partido de fútbol ahí. Sí, obviamente, está pensado para eso, está pensado para la gente que quiera hacer una reunión empresarial y no sabe dónde ir. Ah, van a hacer un salón grande, van a hacer un salón importante, entonces. Sí, sí, vamos a fomentar a eso, vamos por ese lado también. Brindar un servicio y brindar o prestar un servicio también social hacia la ciudad de rancho. Qué importante. ¿Se va a mantener el servicio de gomería, por ejemplo? Sí, sí, claramente, claramente servicio de gomería. Estamos viendo si podemos anexarlo las 24 horas. Ah, qué importante. Viste, lo que pasa es que en estos tiempos, por ahí, la ruta 29 llega a las 9, 10 de la noche. Y no anda nadie. No anda nadie. No, no anda nadie. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y también estamos pidiendo, por favor, que de una vez arranque la obra para terminarla, que eso también nos va a dar un movimiento importante. Gabriel, me estabas hablando de puestos de trabajo. Terminada la estación de GNC, que, de acuerdo a algún dato que me diste, ocuparía la parte del acceso desde la esquina ahí de ruta 29 y acceso a ranchos. La parte que en algún momento era el lago, ese lago artificial, todo eso será ocupado por la parte de estación de GNC. Sí, exacto. Más o menos hasta la mitad. Pasando de la entrada, el primer arco sería por la mitad. Por la mitad. Bueno, y te pregunto, una vez que este proyecto esté concluido, el salón social, la tienda, el servicio de gomería, naturalmente todo tipo de combustible, de naftas, de gasoil, la estación de GNC y 24 horas los tres turnos. Estamos hablando de cuántos puestos de trabajo. Mirá, y bueno, por ahora lo que hemos hablado más o menos serán unos cinco puestos, creo. O sea, acordate que primero tenemos que concientizar a la gente que tenemos algo, para ofrecer las cuatro horas. Después atraer a los clientes por la novedad, por algo novedoso y por un buen servicio. Pero eso se descuenta, Gabriel. Yo supongo que ustedes están descontando que eso se va a lograr en poco tiempo. Ah, sí, sí, sí. En poco tiempo hemos logrado muchísimas cosas. Y a veces con las herramientas, bueno, venimos de la pandemia, o sea, nada. Hoy la verdad es que para muchas empresas están complicadísimas, pero bueno, nosotros estamos apostando a algo que va a ser de muchos frutos para la empresa, para el grupo y también, por supuesto, para la gente. General, esos puestos de trabajo que hoy por ahí en rancho es muy escaso. Entonces, estamos apuntando a eso. Bueno, Gabriel, seguramente seguiremos en contacto, estaremos siguiendo de cerca la marcha de la obra, los servicios que se puedan ir incrementando. Hasta por el momento sigue la venta de combustibles, se puede disponer del uso de tarjetas de crédito. O sea, un sistema de comercialización amplio, cómodo y acorde a estos tiempos. Sí, sí, acorde con todo. Plataformas de todo tipo, atención de combustibles para el agro, combustible para vehículos tradicionales, convencionales, que usa la gente todos los días. Ahora estamos con una promoción que, de hecho, vos estás pasando ahí en grupo, con respecto al Mundial. Así que, bueno, la gente que viene a cargar o la gente que puede visitar las redes sociales, principalmente Instagram que tenemos, pueden escanear un código QR y participar por distintos sorteos. Para ganarse la camiseta de mi primo, del Divo Martínez, que es la que me quiero ganar yo. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que, primero, venir a consumirnos, ¿no, obviamente? Vale. Tengo que ir a llenar el tanque. ¿Y después? Llenar el tanque o tomarte un cafecito en la tienda. También. Nada, te damos un código QR, lo escaneás y ya te loguiás ahí y empezás a participar por el sorteo. Pero mirá que si me gano la de Messi la quiero canjear, yo quiero la del Divo. Bueno, listo. ¿Eh? Que la canjeamos. Hacemos una excepción. Me tenés que hacer un QR que es exclusivo para el Divo, ¿eh? Para el Divo Martínez. Para el Divo Martínez. Bueno, así que todo el mundo que va a carga, consume, empieza a participar para ganarse una camiseta. Exacto. ¿Eh? Exacto. Tenemos camiseta y kit de Tarahui. Después, al final, acordate, el más importante es un tanque de combustible al final de la Copa Mexica. Entonces no voy a llenar el tanque. Voy echando poquito porque por ahí me gano el tanque y lo lleno después. Claro. Exacto. Exacto. Hacé eso. Hacé eso. Gabriel, te agradezco muchísimo la atención de siempre y destaco la atención de la estación de servicio Voy. Realmente gente amiga y que tiene muy claro esto, que una estación de servicios es más que una estación, es servicio. Lo tiene muy claro, ¿eh? Exacto. Exacto. Te mando un abrazo grande, Gabriel. Un abrazo personal impecable. Así que un abrazo. Muchas gracias. Gabriel Schuker es, aunque el día que no, es el CEO de Voy Rancho. Eso es el administrador, el vocero de una empresa que está iniciando todo un proyecto de ampliación y de modernización para convertirse realmente en una empresa líder en la materia. Appreciate it. Gracias. ettes.